A veces nos aferramos tanto a las personas, situaciones y objetos de nuestro entorno que no nos damos cuenta de que hace tiempo debimos dejarlos ir. Nos apegamos profundamente a estas cosas y olvidamos que son temporales, porque de cierta forma verlas a diario nos da seguridad. Aunque a todos nos cuesta y mucho dejar ir, hay momentos en la vida en los que solo se puede seguir adelante soltando el acceso de equipaje. Imagina que viajas con demasiadas maletas por un sendero cada vez más estrecho. ¿Vale la pena conservar todo ese equipaje sabiendo que no podrás seguir avanzando? Lo mismo pasa en la vida. Todos tenemos cosas a las que nos aferramos durante mucho tiempo, pero se convierten en una carga que nos impide evolucionar. O puede que estés aferrado al deseo de que algo en particular se manifieste en tu vida. Déjame contarte algo que aprendí de una amiga. Ella solía decir, si te conviene, lo tendrás. Sus palabras se han quedado grabadas en mí, porque tienen mucho sentido en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si quieres que alguien te devuelva algo que no está dispuesto o no puede darte de inmediato, no le obligues a devolvértelo. Intenta dejar de lado tu apego y observa lo que pasa, sin juzgar el resultado. Puede que cambie de opinión repentinamente y devuelva lo que te pertenece. Porque aquello que te hace bien vuelve a ti de forma natural, aunque lo sueltes mil veces. Es propio de la naturaleza humana querer aferrarse a las cosas que nos hacen felices o nos reconfortan. Pero la energía que debemos invertir en sujetarnos de una rama es mucho mayor a la que usaríamos si tan solo fluimos con la corriente. Por eso, si llevas mucho tiempo buscando algo y aún no se ha manifestado en tu vida, te invito a que cambies de estrategia. Deja de buscarlo, deja de esperarlo y deja de preocuparte por si lo conseguirás o no. Suelta la búsqueda por completo y permite que una conciencia superior, o como prefieras llamarle, haga su magia a tu favor. Dejar ir no es fácil, porque estamos muy apegados a nuestros deseos y queremos que se hagan realidad ahora. Solemos creer que, si forzamos las cosas y ponemos todo nuestro empeño, eventualmente ocurrirán. Pero no siempre funciona así. La verdad es que cuando piensas en algo constantemente, tus pensamientos dejan de ser naturales, se cargan de emociones, y cuando predomina la ansiedad o la desesperación, tus pensamientos se convierten en un obstáculo para la manifestación de tu deseo. Cuando tengas un objetivo en mente, ya sea conseguir un nuevo trabajo o comprar una casa, empieza a imaginar que ya has conseguido ese objetivo. Imagínate a ti mismo conduciendo por la autopista en tu nuevo coche, o se sentado en el jardín de tu nueva casa. Sumergete en un sentimiento de alegría y entusiasmo hacia cualquier cosa que quieras en la vida, y luego déjalo ir. Cuando te liberas de la ansiedad, tus pensamientos se convierten en semillas sanas, con el potencial de crecer en algo maravilloso. Soy Elias Benson y te agradezco por escuchar este mensaje. Mi consejo para ti es el siguiente. Déjate llevar y aprecia cada paso que das en el camino a tus metas. Cuando algo es para ti, llegará tarde o temprano sin intervención del ego y sin sufrimiento. Si te ha inspirado este mensaje, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Ahora, escribe en los comentarios si algo es para mí, llegará tarde o temprano. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.